Te amaré hasta el final, te prometo que así lo será Te cruzaste en mi vida, sin saber que sería El amor de los dos Y esto es un éxito más De la organización Chabacos de la Copia Chévere, qué chévere, qué chévere Desde Brooklyn, New York, parece cariñoso Pablo Quisiera contar lo que siento por dentro por ti Una mujer se debe llamar, con caricias hasta lo total Por supuesto que sí mi amor, te entrego todo mi corazón Te juro que te amo, te juro que te amo Me muero por tu amor Y esto es para que lo baile y la goce Publicidades, Paola Nava, hasta Cualac, Guerrero Y esto es para que lo escuchen, Jester Morales y la CCLK Records Soy como el sol, ya se brillan tus días con amor Te quiero con locura y pasión, te quiero con locura y pasión Y yo quisiera gritar a los cuatro vientos que eres tú La mujer de mi vida, la mujer que yo amo Mi mujer eres tú Cumbia, cumbia, cumbia Y el saludo es para el chamaco Hernández Gonzalo, Juanito Dios mío señor, no la alejes de mí por favor Se ha vuelto para mí una obsesión Muy profunda aquí en mi corazón Te amaré esta vida Te prometo que así lo será Te cruzaste en mi vida Sin saber que sería Sin saber que sería El amor de los dos El amor de los dos El amor de los dos Hoy estamos separados Cumbia Nova Hoy estamos No cumpliste las promesas De amar Recuerdo Que me saca Toda el alma Tu presencia Me hace falta Vuelve Ya no me hagas llorar No es igual Si todo es verdad Vuelve Que todo es soledad Alumbra mi sendero No quiero esperar Y ese Kevin López Publicidad es el meme Y la organización Leyenda Latina Goza Y el saludo es Para Katy De parte de su amor Verna El flaquito Chapin Con sentimientos Separado Separado Hoy estás Hoy estás Hoy cumpliste las promesas De amor Recuerdos Recuerdos Que me saca Toda el alma Toda el alma Tu presencia Me hace falta En la vida No me hagas llorar No es igual Si tú no estás Vuelve Que todo es soledad Vuelve Alumbra Alumbra mi sendero No quiero esperar No quiero esperar Y báilala Katy Publicidades Muñequita Y la organización Leyenda Latina I am Brooklyn New York New York Esta es la cumbia de Sochi preciosa Esta es la cumbia de Sochi sabrosa Esta es la cumbia de Sochi de sabor Esta es la cumbia de Sochi de la Flor Y siguen los éxitos Para DJ y Real Juventud El que representa a Sochi del sabor Y la 100.5 Radio Master Goza Y en esta cumbia Con sabor De la hermosa tierra De la flor De Sochi del sabor Tradición Para todo el mundo Allá en Nueva York La bailan sabrosa Allá en Guerrero La gente la goza La cumbia de Sochi De Sochi del sabor La conducimos con mucho corazón Es una cumbia Y esto es para que lo bailen Toda la gente de Xochitl Y la dinastía Ortega Allá en Queens y Uyot Y de Cruz Esta es la cumbia de Xochitl Preciosa Esta es la cumbia de Xochitl Sabrosa Esta es la cumbia de Xochitl De sabor Esta es la cumbia de Xochitl De la flor Hoy en esta cumbia Un sabor De la hermosa tierra De la flor De Xochitl De el sabor Su tradición Para todo el mundo Allá en Nueva York La bailan sabrosa Allá en Guerrero La gente la goza La cumbia de Xochitl De Xochitl De el sabor La confusimos Con mucho corazón Y escúchala Y escúchala Decoraciones Xochitl Y publicidades Guerrero Y pasiones Guerrero Allá en Nueva York Y escúchala Y escúchala Y esto es una exclusiva más Y esto es una exclusiva más Del rey de los éxitos Allá en Houston Deja Iván Soliano De publicidades El Baby Cumbia 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 Y para que lo escuche El famoso pollo Y el negro fix Sonido Royal 92 Hasta Izúcar De Matamoros ¡Órale! Vamos a matarlo todo Para Sánchez Graphics De Leo Sánchez Y la organización Reyes y reinas del éxito Hoy en su segundo aniversario ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Vamos a matar el loto ¡Oh! 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 Vamos a matar el loto ¡Oh! 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 Y para que lo goce mi carnalito El mero mero ¡Oh! 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 Vamos a matar el loto ¡Oh! 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 Y esta es una más De la reina del éxito Allá en Tlapa Guerrero Fernanda Baltasar Felicidades La Caprichosa Vamos a matar un oso Vamos a matar el oso Vamos a matar el oso Cumbia Nova Y este es un éxito más Panadilla y Real Juventud El que representa a Xochitl del Sabón Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano Mi primer amor Amor destincante Ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre En mi ser vivirá Mi amor de verano Mi primer amor Publicidades Junior Y todos los vijaros del sabor DJ Blues Allá en Xochitl Publicidades El Guerrero José Gil Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano Mi primer amor Amor destincante Ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre En mi ser vivirá Mi amor de verano Mi primer amor Y esto fue un éxito más Para ti Real juventud Gózalo bonito Chévere, qué chévere, qué chévere Y ahora con el famoso huerdero Y su reina Y famosa Ana Morales Solo por la calle Caminaba yo Le dije un simple hola Y me correspondió Charlamos unas horas Y llegó el amor Y hoy aquí estamos juntos Viviendo un sueño Y el destino nos cruzó Para hacerte muy feliz Y la vida nos unió Para hacerme muy feliz Y el destino nos cruzó Para hacerte muy feliz Y la vida nos unió Para hacerme muy feliz Y que esto es Para el famoso Serenitana Allá en New Jersey Y el famoso capito Allá en Lakewood New Jersey Cumbia 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 Sólo por la calle caminaba yo Le dije un simple hola y me correspondió Charlamos unas horas y llegó el amor Y hoy aquí estamos juntos viviendo un sueño Y el destino nos cruzó para hacerte muy feliz Y la vida nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos cruzó para hacerte muy feliz Y la vida nos unió para hacerme muy feliz Y esto es para el regañado O Cholo Valdés Hasta San Lucas Neste Tempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!